TEC-GUNE es el programa que la Viceconsejería de Formación Profesional ha puesto en marcha aprovechando la relación que hay entre los centros de formación profesional y las pequeñas empresas, los recursos que estos centros tienen en cuanto a equipamientos, personal, etc., para ofrecerles servicios tecnológicos, pues poniendo todos estos recursos a su disposición. Más allá de definiciones, el proyecto TEC-GUNE se traduce también en conceptos más concretos como la necesidad de innovar para ser más competitivos, el trabajo en equipo, la transferencia tecnológica, pero sobre todo, prima el concepto de servicio y apoyo. Esa es la oferta de los centros de formación profesional a las pequeñas y medianas empresas. Las empresas, y sobre todo las pequeñas empresas, tienen la necesidad de renovar, de reinventarse, y además están en el día a día, y ahí pensamos que la formación profesional ya lleva unos años trabajando en estrecha relación, no solo en la formación continua o proveyendo de alumnos a los centros, sino también apoyándoles en estos servicios tecnológicos. Tenemos experiencias como Servear, como BNFs, como COIQR, como GIGA o como Asmaola, el más reciente, que han sido muy bien valoradas por la OCDE y también por la Comisión Europea, y que nos ha animado a poner este año este programa ya en cuatro áreas, en cuatro familias. Esos cuatro entornos estratégicos son fabricación, sector ferroviario, automoción y energía. A continuación, os mostraremos algunos ejemplos sobre cómo funciona este proyecto y hasta dónde puede llegar. Empezamos en Vizcaya, en Portugalete, pero antes de trasladarnos allí, haremos una pequeña escala en Suiza. ¡Nos vamos al CERN! En este acelerador de partículas, buscan las respuestas a preguntas sobre el origen y el futuro del universo. Para ello, hacen chocar entre ellas partículas elementales a la velocidad de la luz. Y para llevar a cabo esta labor, son imprescindibles electroimanes. La empresa Antec fabrica electroimanes en Portugalete. En el pasado han sido proveedores de piezas para el CERN. Estas también formarán parte de un electroimán, pero bastante más pequeño. Irán a un laboratorio de Alemania. Los electroimanes que se montan en aceleradores tienen que ser muy precisos. Y eso se cuida en todo el proceso, por ejemplo en el bobinado. Pero también antes. Las piezas sobre las que se monta el cable superconductor se han desarrollado en el Instituto Máquina y Herramienta del Goibar. El material empleado es fibra de vidrio y cumple una función aislante. Pero había un problema. La fibra de vidrio es difícil de mecanizar. En el Goibar dieron con la solución que necesitaban los vizcaínos. El trabajo de fibra de vidrio lo tienen controlado mucho mejor los de la industria de la madera. Se les hace más ameno que a los de metal. El tema está que cada vez más en elementos de fibra lo que piden son tolerancias muy estrechas. Precisión. Precisión. Muy tolerancias geometrías y dimensionales principalmente. Entonces, lo que nos están pidiendo en esta pieza es que este espesor esté muy bien controlado en dos centésimas. Que estas dos caras sean paralelas y los agujeros sean simétricas. La fibra de vidrio es blanda como la madera. Pero para este uso en concreto se le exigía precisión de metal. Eso lo han logrado combinando tecnologías de ambos mundos. Por ejemplo, han usado puntas de diamante. ¿Cuál es un poco la razón de la precisión de estas piezas? Pues que el campo magnético, la calidad de campo magnético nos la está dando la propia posición del conductor. Y es que esto va integrado en un imán, ¿no? Esto que tenemos aquí. Esto va integrado en un imán. ¿Esto es un imán? Sí. Bueno, esto es un imán cortado. Entonces, lo que tenemos aquí es el tubo. Por este, el interior del tubo, este van a ir las partículas a la velocidad de la luz o aproximadamente a la velocidad de la luz. Por el centro, ¿no? Por el centro. Entonces, estamos introduciendo estas bobinas que son las que van a generar un campo magnético. Y este campo magnético es el que va a influir en esas partículas que están cargadas y las van a orientar o las van a corregir su posición en función de una... O sea, lo que queremos es que vayan esas partículas centradas en el tubo. Y de ahí la precisión, ¿no? Este ha sido un ejemplo de la rama de fabricación de Tecngune. Seguimos en el Instituto de Máquina y Herramienta y en Fabricación. En este caso, el reto consistía en convertir una fresadora en una máquina multiproceso. Es decir, añadirle capacidad de torneado. Dos máquinas en una. Es un poco el aporte que habéis hecho. Eso es. Al final es dotar a la máquina de un accesorio más unas pequeñas modificaciones con las cuales le dotamos de esa capacidad de torneado. De la contra habría que comprar probablemente una máquina nueva. Lo que vamos a hacer nosotros es mecanizar un eletrodo. Un eletrodo que, como ejemplo, sería como un chupachús. El palo es comercial, esto se compra. Y lo que hay que hacerle es a este palo adaptarle el dulce que tenemos o el chupachús. Le tenemos que adaptar. Esta pieza. Esa pieza. O sea, lo fresaremos y lo tornearemos. Primero lo tornearemos y luego lo fresaremos. Es una conversión de un centro mecanizado a un centro de multiproceso que es capaz de realizar operaciones de fresado y torneado. Para eso le hemos hecho diversas modificaciones, tanto en control como en posicionamiento de herramientas y de pieza. Bueno, marcha Jari Kodogu, Igor. Por ya. Bueno, no hay dos unían. En una fresadora lo que se mueven son las herramientas y en un torno, al contrario, se mueve la pieza. Así, la función torno de la máquina realizará la rosca del palo y la función fresadora la parte cuadrada de la cabeza. La operación se llevará a cabo en dos fases, pero sin cambiar de máquina en ningún momento. Para la reconversión de esta máquina se han estudiado factores como las fuerzas que tiene que soportar la cabeza de la fresadora al tornear o cómo montar las herramientas. En este proyecto han participado el Instituto de Máquina y Herramienta, Pagor en la parte electrónica, la empresa Periorts como usuario final y Condia en la fase de desarrollo. Llevamos muchos años trabajando con el IMEH, de hecho participamos en la fundación de la escuela del IMEH y en este momento también tenemos otros proyectos en marcha, por lo que estamos muy contentos y nuestra relación es una relación muy cercana con esta escuela. En ocasiones las pymes tienen la necesidad de renovar sus servicios, sus productos, porque el mercado, las necesidades de las personas y la competencia va cambiando muy rápido. A veces ya han detectado en qué quieren mejorar o en qué les gustaría desarrollar alguna innovación, pero no tienen el tiempo o las personas adecuadas o incluso a veces el problema es de recursos que tienen las máquinas produciendo y no pueden dedicar tiempo a hacer pruebas. Eso es lo que les ofrecemos desde la formación profesional, les ofrecemos nuestros equipamientos para poder hacer sus prototipos, para poder hacer sus test, sus pruebas, el conocimiento de nuestro profesorado, que es un conocimiento bastante profundo y les ofrecemos también, porque a veces los proyectos necesitan de financiación, pues ayuda a la hora de llegar a financiación europea o financiación del gobierno vasco. Dicen que los vehículos eléctricos son el futuro, pero para que eso suceda todavía tienen que solucionarse unos pequeños problemas, sobre todo los relacionados con la autonomía. Mientras llegan baterías más capaces, esta puede ser una buena solución de apoyo. Se llama Ranch Stender y la idea es acoplar un pequeño motor de combustión a un vehículo eléctrico que entraría en escena cuando las baterías se agotan. En cierto modo, un vehículo híbrido, pero en dirección contraria a la que hoy conocemos. Un motor eléctrico, como corresponde a un vehículo eléctrico, ¿no? 100% eléctrico. Y este es el futuro, dicen. Todo el mundo habla del vehículo eléctrico. Pero lo que estáis haciendo vosotros es trabajar para mejorar ese futuro, se podría decir, ¿no? Mejorar el futuro y adaptar el futuro a las necesidades de la gente, ¿no? Vamos a ver cómo hacéis eso. En la parte de atrás está el secreto de este coche eléctrico, de la mejora de este coche eléctrico. ¿Qué es esto? Bueno. Indica. Aquí tenemos un Range Stender. ¿Range Stender? Un Range Stender en inglés. Claro, un rango extendido. Un rango extendido. Para que la gente entienda, al fin y al cabo, es un motor de combustión interna, un motor de gasolina, acoplado a un generador eléctrico, que lo que nos hace es proporcionar energía a las baterías del coche eléctrico. Y la gente dirá, ¿para qué? Bueno, nosotros tenemos aquí el enchufe de carga, que sería para cargar un coche eléctrico a la red convencional, a un enchufe de casa. Pero cuando nos quedamos sin autonomía, lo que este motor nos generaría es energía para poder continuar. Para llegar a casa. El producto final lo irá así, ¿no? No. Esto es un Democar, es un coche de prueba. Estamos probando todos los componentes. En este caso, el objetivo era integrar un Range Stender en una furgoneta eléctrica. Range Stender que ha sido desarrollado por las empresas Fagor Tarlán, junto con Lotus y Fagor Automation. Entonces, lo que han hecho básicamente los centros de formación profesional y la universidad ha sido la integración mecánica del Range Stender, por parte de Arecha Vareta, Lambida y Escola y Mondragón Universidad TA. La integración eléctrica y de comunicaciones por parte de Mondragón Universidad TA. Y luego el conjunto ha sido testeado por el centro Meca del Goibar en su banco de potencia. Terminamos la exposición de proyectos TECGUNE llenos de energía. YUTRI es un árbol formado por paneles solares. La idea la tuvo el arquitecto Xavier Arenaza y el Instituto de Formación Profesional Usurbil le ha ayudado a darle forma. Ha hecho que la semilla crezca y se convierta en árbol. El árbol es una idea de concepto para producir energía en las ciudades. Y se planteó como un concepto polivalente que crece o disminuye según se necesite. Lo que vemos aquí es la estructura base, lo que aguanta las fuerzas o el viento. El soporte o, digamos, lo que son las ramas. Aquí encima irá la placa fotovoltaica, lo que produce la energía. Y en la parte de abajo van los LEDs, la luminaria. ¿Se almacenará la energía? No, en este caso el concepto reside en producir mucha energía. Se produce tanta energía que no tiene sentido utilizarla solo para iluminar, por lo que la idea es venderla o usarla en instalaciones cercanas. Por la noche y en entorno urbano, su uso será darle luz con sus LEDs. Al final es un trabajo en equipo. Nosotros le ayudamos y él a nosotros. Así podemos aprovechar esos conocimientos en el aula. Que la han erabilidad izate con. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!